Entonces, repito Lo voy a volver a hacer No me pardo más Entonces, estaban Tres resistencias Muy contentas Felices Vamos a reducirlas Están en serie, están en telecito Aquí la India, las sumo Y Queda una sola Tres de nueve Porque es tres más tres Más tres, ¿no? Sí Bien ¿Qué otra cosa puedo hacer? También las de dos Las de dos también, ¿qué? Las de dos Claro, pasa Las de dos también están en serie ¿Vale? También están en fila India Entonces, las de dos Las sumo Porque están en serie Y Pues cojo otro color Con las de dos Hago exactamente lo mismo Dos y dos son Cuatro, ¿verdad? O sea, aquí ya tengo una De cuatro Que es el resultado Que es el resultado De que teníamos dos Más dos En serie se suman Directamente, ¿verdad? Y ahora Que ya simplifiqué Las que están en En este caso Las que estaban en serie Porque era lo que yo podía hacer ¿Qué procede? Se hacen en paralelo Se hacen en paralelo Ahora Quiero mostrarles algo Ahora sí voy a redibujar Ese Que está ahí Se puede Se puede armar Que es lo mismo Tanto lo que acabamos de hacer Que lo Digamos Lo redibujé Al borrarlo Como Físicamente Se puede hacer Si tengo tres resistencias De nueve Digo, de tres Pues la sí Te pongo una de nueve Si tengo dos La sí Te pongo una de cuatro Cuatro Porque son veintisícitos La segunda y una Residencia de cuatro Son de cuatro con siete 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 Pero bueno Este Y vamos a Ya Entonces vamos a hacerlas en paralelo Pero como les decía Se pueden Reconectar Si puedo yo Armar mi circuito Así Y sigue siendo El mismo circuito A ver Si puedo acomodar Este paralelo Como yo quiero Sigan estando en paralelo Recuerden que para estar en paralelo El nodo O cable de arriba Debe ser el mismo Que el de abajo Entonces Aquí voy a marcar Este Más fuerte Este es el de arriba Sería Este ¿No? Y sigue siendo el mismo Miren Nueve Uno Y cuatro Sigue teniendo arriba El rojo Mientras que Abajo Van a tener el verde Uno Cuatro Y nueve El verde Abajo Uno Cuatro Y nueve El verde Abajo Y además Sigue siendo B Sigue siendo B Y por lo tanto El rojo Sigue siendo A Entonces Cuando están en paralelo Pueden hacer Esos acomodos Tanto en dibujo Como obviamente En el circuito Real Y físico ¿Sale? Eso significa Que ustedes Pueden usar La ecuación De Resultarse En paralelo De dos De donde Que quieran Por ejemplo Pueden hacer Cuatro Nueve O uno Nueve Venga Pues nada más Hay que hacerlo Entonces Pues háganlo Vamos a Hacerlo Como el circuito Original La simbología Actual Es la siguiente No lo tienen Que hacer así A fuerza Solo estoy comentando Que la simbología Habitual Si suele escribir Como R A B Es igual A Cuatro En paralelo Con nueve En paralelo Con uno Como el uso De los paralelos Más fecha El resultado Entonces lo puedo Escribir como Que quieran En este caso Sería R A B Es Cuatro En paralelo Con uno En paralelo Con nueve ¿No? O como quieran La fórmula Que yo lesí Que es como La rápida Es multiplicación Por ese Maximal Es solo Para dos Entonces ustedes Tienen que decidir Cuál es Es el primero Mi recomendación Es que vayan En el orden Visual ¿No? Recordando Que primero Se hacen Los paralelos De las sumas ¿Vale? Es decir Primero se hacen Los paralelos De las series Aquí Pues Vamos a empezar Con cuatro y nueve Es decir Sería Cuatro por nueve Sobre cuatro Más nueve ¿No? Cuatro por nueve Treinta y seis Sobre trece Ya salgo un poco Más a la izquierda Para que sepan Empieza Para que sepan Para que sepan 4 por nueve Sobre cuatro Más nueve Treinta y seis Sobre trece Treinta y seis Sobre trece Y luego Hago eso mismo En paralelo Con uno Entonces Treinta y seis Sobre trece Por uno Entre Treinta y seis Sobre trece Más trece Sobre trece ¿No? Sería uno Lo pongo así Para poder Seguir el sumo De quebrado Directo Cuéste tanto trabajo Treinta y seis Sobre trece Sobre Cuarenta y nueve Sobre trece Para los que sepan A ver el sándwich Que todo el mundo Lo sabe Que es la forma De hacerlo Que saben Que se multiplican Estos dos Y van en el Númerador Y los otros dos Pues van en el Númerador Es decir Les quedaría Treinta y seis Por trece Sobre Cuarenta y nueve Por trece Para los que son Íper expertos En el Examen Saben que Se pueden dar En este paso E ir directamente Como estos se van A cancelar Pues van A cancelar Van directamente A este Sobre este En este caso Cancelan Porque son iguales Obviamente Entonces el resultado Es treinta y seis Sobre cuarenta y nueve Esto tendrá Como De significarse Vamos a pensar Cuarenta y nueve Es un cuadrado ¿No? Siete por siete Cuarenta y nueve Treinta y seis Seis por seis Entonces el resultado Final es Treinta y seis Sobre cuarenta y nueve Ohmos Y esa es la respuesta En el circuito Pues el circuito Que al principio No sería Cargador ¿No? Es decir Es un Eh En ingeniería Los problemas Se resuelven Con la certeza De ley Vencerás Entonces Vamos atacando Pequeños pedacitos Estamos dividiendo El problema Primero En esta En esta línea De resistencias Luego en esta línea Que no hay nada que hacer Entonces De esa resistencia Nos quedaron Tres Porque dividimos ¿Verdad? Y después Pues ya De esas tres Hicimos un paralelo Y nos quedaron dos De esas dos Nos queda una Y esto es La resistencia Que se ve Desde AB Significa eso Que yo Puedo cambiar Las nueve Las seis originales Por una resistencia AB Que valga 30 sobre 40 ¿Vale? En vez de hacer Ese arreglo De resistencias Que teníamos antes Y así es como Se resuelve En este tipo De circuitos ¿Ok? ¿Tengo una duda? Bueno Así viene Una de la tarea Pero no es fácil Porque todos son Del mismo valor Bueno No sea más fácil Lo más difícil Pero es Del mismo tipo Entonces No les debería causar Espero Demasiado Problema Eh Ok Ok En cuanto a que me indiquen Que ya acabaron de copiar Hacemos otro De circuito En lo que acabaron de copiar El examen Global Final Bueno Global Tiene Algunas preguntas Sencillas De primero Pero muy poquitas De segundo Muy poquitas Y las demás Van a ser De este último Proyecto Es un examen Tranquilo Ya está Recibiendo Este Y ya No más Porque se venga Otra vez Un circuito Pero ahora ya Con serie Paralelo Este Eh Un programa Ustedes tienen que decir Cuál es la salida Ustedes van a poder Lo corren Ya Pero es que Hacemos un interés En lo que esencial Si lo Si lo Vido Eh Si es Acá Entonces Diría que más bien Hicieron ustedes El programa Y me mostraran El programa Corriendo en el simulador Y la salida Del simulador Entonces Más o menos Sería de esto Eh Le digo circuito Tengo unas preguntas Diría Si Bien Todo el recuerdo Del examen global Es Aquí en el salón Veinte de mayo Se hace el próximo viernes De nueve A once Corregimos el horario Con respecto a las políticas Porque hace un Por que se ha publicado Que se ha publicado Hace rato En el sistema No es de nueve Y media O sea y media Luego recorremos Medio hora Antes La tarea que subí Se entrega A las nueve Y a Classroom Hacen los circuitos En las hojas Las digitalizan Con Celular O con un escáner Algo así Me mandan Por teléfono Y a las nueve Bueno Ya voy a borrar Ok Vamos a hacer Este también es Igual de la tarea Pero con valores Distintos Ok Gracias 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 Gracias. Que son 5 volts, 25, todas están en kilómetros, 25 kilómetros, 20 kilómetros, 20 kilómetros, 8 kilómetros, y 90 kilómetros. Y la pregunta es directa y al grano que encontremos el valor del voltaje en la de 25. Entonces, para eso, solo necesitamos saber simplificar resistencia y la ley de hoy. ¿Cómo más? Entonces, vamos haciendo eso. Vamos simplificando. ¿Vale? Entonces, ¿qué es otra vez? Entonces, tenemos que llegar aquí. Entonces, todo lo demás hay que intentarlo simplificar, ¿no? Porque como un discurso del lado de este, digamos, es parado. Entonces, vamos a ir simplificando. ¿Cómo comienzo? ¿Para lo de quién? 90 con 8. Pero no se suman, ¿verdad? No. Entonces, tengo que hacer 90 en paralelo con 8. ¿Cómo queda la formulita? Sería 90 por 8. ¿Cómo se suman? ¿Cómo se suman? ¿Cómo se suman? No tengo ni idea. Lo puedo explicar. Entonces, chequenlo. ¿Recuerden que en este momento... como son las cosas en la casa se puede simplificar así pero ya de ahí ya murió porque según yo ya es ya es raíz de 7 cuadrados abajo lo que va a pasar es que esa resistencia de 90 y la de 8 van a ser sustituidas por una resistencia de el equivalente bueno exactamente de 160 sobre 49 ¿qué sigue? están en trenecito ¿verdad? entonces ¿pero quién es el trenecito? ¿cuál es? la que hicimos con la de 20 muy bien entonces ahora hacemos 20 más 360 sobre 49 y ahí si ya no me hagan hacer el quebrado no sean malos ¿me ayudan? ahora sí háganlo por favor con su calculadora da 27.34 ¿cuánto 7? ajá 27.34 7 ya es 3 decima decima de esa muestra si es 69 recuerden que todo está en kilo 11 ok entonces eso que acabamos de hacer quita la de 20 quita la de 360 y nos deja una sola resistencia que es 7.34 7 ¿sí? ¿están de acuerdo con esto acá? ¿todos? ¿no se me han perdido? y efectivamente están dos en paralelo ¿qué son? ¿qué son? a ver cuidado de eso de acá aquí es donde no quiero que se me que se me emocione más vale despacito y tranquilo ahí no hay si hay algo si hay algo que está en serie ¿eh? pero solamente obviamente hay dos cosas que están en serie pero pueden haber 10 pero aquí hay dos elementos que están en serie ¿quién me dice cuáles están en serie? ¿la de este ejercicio? ¿sí? ¿sí? no porque mira imagínate ah no, sí es cierto que por aquí viene el agua se va por acá pero también se va por aquí pues eso quiere decir que no están en serie acuérdense que en serie está en el trenecito en fila india o que el agua imagínate que es el fluido de electrones no se difurpe o se trifurpe es decir que no se va yendo en dos direcciones que se dividan en serie es que la corriente no se que se siga manteniendo por el mismo fluido y aquí no pasa eso con la de 25 con la de 20 entonces esos no están en serie ¿qué elementos están en serie? si hay dos elementos en serie ¿qué elementos están en serie? de anticipados o de anticipados no exactamente pasa lo mismo aquí está la corriente la corriente esta se llama I I-20 y para acá I-27 lo que está en serie es la estas dos cuando se hace una no ahorita en ese ¿qué está en serie? no esta vez están en 20 y 27 ¿cómo están? en paralelo pero en ese mismo que está en la fuente aquí viene miren aquí viene el chorro de agua y vemos que las fuentes de voltax son como una bomba entonces mientras la bomba no tenga fuga que no la tiene son fuentes ideales entonces la corriente pasa por aquí pasa por acá entonces los que están en serie son la fuente con la resistencia de 25 eso no simplifica pero está en serie ¿vale? entonces ahí por serie es decir por el consumar resistencias no simplifica nada en este momento ¿ok? nada pero bien lo acaban de hacer notar ustedes si están en paralelo dos resistencias que son la de 20 y la de 27 punto ¿vale? entonces hago en paralelo de 20 esta ¿verdad? porque si está que había una de 20 la otra de 20 la hago en paralelo con la de 27 punto 3 4 7 27 punto 3 4 7 ¿cuánto era eso? ah ya 11 punto 5 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 punto 56 si está bien ayúdenme a revisarlo ¿vale? 11 11 punto 54 revísenlo ayúdenme puede ser que se multiplican arriba y se dividen entre las las abajo por favor 11 11 punto 1 11 punto 5 y el segundo decimal para no perder tanta precisión o sea si les recomiendo dos decimales mínimo pero no está bien dos decimales ni mínimo ni más paso a ver voy a aconsejar voy a aconsejar que tengan una calculadora de verdad vamos a dejarlo para sus subsecuentes y de preferencia si no la han comprado o algo así consigan consigan una que maneje números complejos este habitualmente va a tener en que arriba de las teclas vienen a veces como letras de colores o simbolitos van a ver la I de imaginario entonces si ven una de esas esa es la buena ¿vale? de todos modos pueden buscar el modelo en Google y ver el manual y si dice que maneja números complejos bueno entonces esas dos la de 20 y la de 27 se van y ya me queda la de 11.55 con lo que sabemos porque esta no es un poco de ciclo entonces por el cual lleva uno recuerdo dos entonces ay ya verán ¿qué onda? bien pero con lo que sabemos lo podemos resolver ¿qué sigue? serie ¿verdad? el serie de esos dos ese sí está papísimo porque es 25 más 11.55 y eso es igual a 36.55 entonces ese circuito queda así 5 volts 36.55 ¿sí? ¿qué puedo sacar de ese circuito? si conozco yo la resistencia y el voltaje claro ¿cómo está el video? ¿V igual a qué? entonces espejo a la I ¿verdad? si la I es igual bueno aquí abajo vamos a ver sobre R o sea hace 5 sobre 36.55 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 amperes o 136 miliamperes miliamperes revisé nada las fuentes por favor porque ya no está teniendo el punto ¿ok? ahora aquí como les expliqué nos explicará los circuitos 1 las corrientes tienen que llevar dirección no son vectores ¿eh? está claro pero llevan dirección entonces tenemos que especificar si va a ser como las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj va a ser como las manecillas del reloj porque la corriente siempre entra por la parte positiva de la resistencia o de los elementos que no sean fuentes bueno por la parte positiva de lo que sea entonces al entrar por aquí esto es más o menos y coincide con la fuente porque la fuente es más o menos a posteriori ¿no? así está comunicado bueno ya y de qué nos sirve tener esa corriente bueno vamos a irnos de aquí para acá esa resistencia de 36.55 kilómetros la que llegamos hasta el último último está compuesta por estas dos resistencias la de 25 y la de 55 ¿de acuerdo? están en serie estas dos pero yo las combiné lo que hice es ejecutarlas y meter esa resistencia equivalente ¿sí? lo que quiero que visualicen es que la corriente que fluye por aquí es la misma que la que fluye por allá porque no metí ninguna ranificación extra ¿se dan cuenta que no me da en paralelo que es cuando se empiezan las puertas de abrir? aquí no aquí va el aguita el aguita y regresa la bomba solo pasa por esto recuerden que ustedes pueden imaginar la resistencia es como tubos que son más delgados o que por dentro están como rugosos o como algunos como penas que tienen un chorro de colesterol y esto pues es solo un tubo son dos que tienen esas características pero el flujo de agua a la corriente es la misma entonces cuando ustedes se dan cuenta de eso saben que la corriente que fluye por la de 25 es I o sea eso que está allá conocen el valor de 25 y les piden el voltaje ahí entonces con la ley de Ohm pueden encontrar el voltaje de X ¿cómo? pues multiplicando el valor de la resistencia donde quieren por el valor de la corriente flujo de agua o de electrones que pasa por esa resistencia ¿cuánto vale la resistencia? 25 aquí sí cuidado pero vamos a poner esos kilómetros ¿cuánto vale la corriente? 136 miliamperes pues multiplicamos 25 por 136 no se preocupen del cae del mili porque como cae es por 10 a la 3 y mili es 10 a la menos 3 se cancelan entre ellos pues nada más tiene que multiplicar el 25 por 136 y les da ¿cuánto? 3 mil 400 ah perdón aquí me falló algo este 36.55 era K ¿se acuerdan? era 36.55 mil es este punto 136 le faltan tres ceros era 000 136 amperes pues aquí no es mili aquí es micro si me faltaron tres ceros más pequeña la corriente pues aquí no es mili aquí es micro amperes entonces no se cancela la con el micro pero K que es por 10 a la 3 y micro que es por 10 a la menos 6 entonces ¿de acuerdo? 10 a la 3 10 a la menos 6 lo que nos queda de esos dos cuando se multiplican es 10 a la menos 3 que se llama mil entonces el resultado va a ser mil volts ahora sí ¿qué van a necesitar? estos van a ser 3.400 milivolts o 3.4 volts no serían 3.4 volts y eso tiene sentido porque tengo 5 volts recuerden que los volts son como energía potencial casi como energía potencial entonces se van a repartir 3.4 aquí y por consecuencia 1.6 acá de tal forma que los 5 se repartan se repartan entre lo que hay ¿sale? y ya si nosotros de hecho hacemos la multiplicación de 11.55 por 136 ¿qué me ayuda a hacer la mejor ¿sale? la resistencia de 155 por 136 desde 1170.8 está 1600 redondeado 1600 milivolts 1.6 tenemos una historia de cifras significativas con los redondidos que hacemos entonces el voltaje es energía no se crea ni se destruye y aquí estamos haciendo cosas atómicas ¿no? con un día que no se puede cargar ¿vale? entonces este ciclo se hace así ¿alguna duda? ¿seguros? bueno entonces así son ya todos no son iguales ¿sale? presencias en paralelo en serie y este concepto es muy importante que les acabo de explicar al último cuando están en serie y las hacen un equivalente y luego la regresan la corriente sigue siendo la misma porque nunca se inculcó se partió la corriente ¿qué es lo que pasa cuando están en paralelo? ahí pues un tubo se hace una como una T como una T como que trabajan digamos en plomería muy bien bueno entonces de aquí ya no hay nada más que decir entonces yo creo que la pueden sacar súper fácil entonces lo que ahora quiero es irnos a nuestro simulador de programación déjenme dónde está dónde está malévolo yo lo vi siempre lo pierdo espérense que no está en algún lugar del chat quiero que conozcan no que no está deje en el chat la página donde estaba aquí está ya la encontré vamos a pasarla por acá ok vamos a hacer lo más grande lo más grande que pueda un poco más los rojos como no se ve muy bien ahorita yo se los marco aquí tú eres aquí está déjenme decir los proyectos compañeros que están remotos nada más espérenme un tantito vamos a darle solo ver eso share screen esta cosa share ok entonces aquí estamos recuerden que aquí está el famoso print print ya habíamos explicado esta cosa lo que les voy a explicar ahora son las estructuras de control ya vimos el if el if nos permite comparar vimos el if si tal cosa es mayor menor o igual esa estructura ya la vimos hay otras estructuras se llaman estructuras de control por ejemplo la que voy a poner es ahorita no sé cómo se la cancela pero tengo que me recargo la página se llama while entonces entonces lo voy a poner también por favor recuerden que aquí abajo está el print f y el while es así while significa mientras entonces mientras la conexión de aquí es así se cumpla por ejemplo mientras la variable contador clásica contador sea menor que 10 haz lo que está aquí aquí vamos a poner al principio antes del cuántos están ya no tenemos que reescribir vamos a definir a contador y contador igual a 0 entonces contador empieza en 0 mientras contador sea menor a 10 es decir ahí el while se cumple y va a ser lo que está dentro de las llaves si yo no le hago nada a contador pues esto va a ser corriendo infinitamente el contador va a ser 0 y siempre va a ser menor a 10 entonces esta es una forma de hacer que no haga de forma infinita de hecho vamos a ver qué pasa pues ya ven si está imprime y imprime y imprime nunca para una práctica muy mala que hay bueno que había es que ponen contadores ponen estos bucles infinitos y por ahí a por ahí en alguna instrucción pone una cosa que se llama un break que lo que hace es romper esos ciclos infinitos pero es una práctica muy incorrecta en programación porque todo lo que hiciste por ahí toda la memoria utilizada todos los recursos se quedan abiertos es decir se quedan ocupados y eso pues finalmente lo que hace es que tu dispositivo lo que sea que estés usando se alente vamos a decirlo así porque ocupaste memoria ocupaste memoria virtual memoria virtual recuerden que es el disco duro guardando cosas de la memoria electrónica la rápida la guarda a disco duro temporalmente y ahí se queda ocupa espacio en el disco duro ocupa espacio en memoria de estado sólido en memoria electrónica puede ser que incluye bueno dispositivos de entrada y salida etcétera etcétera entonces eso no se hace lo que hay que hacer en estos casos es por ejemplo ponerle contador 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 más más recuerden que contador más más lo que hace es sumarle uno recuerdo que les expliqué que esto a nivel procesador lo que es una operación que se llama INC que el procesador conoce que es súmale uno a esta cosa así ya hay otra que es contador más uno que lo que hace es trae el valor de contador de contador trae un uno y hace la operación suma que es más lenta mientras que el contador más más es una operación que no es el procesador que se llama INC entonces esta es más óptima entonces le damos run y hace una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez porque hace la de cero la de uno la de dos la de tres la de cuatro la de cinco la de seis la de siete la de ocho la de nueve la de diez ya no la hace porque diez no es menor que diez ahí se la brinca ¿cómo podemos ver que realmente son diez o que son nueve o las que sean? bueno ¿por qué no le ponemos aquí adelante un porciento de a ver si me acuerdo de la sintaxis y aquí le ponemos que imprime el valor de contador y después del porciento de le ponemos una línea oh Dios mío estoy estando ¿no? pues esto nos doy ¿se acuerdan que con esto es una nueva línea y si mal no recuerdo porciento de un contador va a imprimir el valor de contador entonces le damos run ahorita vemos la salida entonces miren ahí está cero uno dos cuatro hasta nueve como les había comentado ¿no? ah perdón si lo puse a compartir ay es que esta cosa cuando perdón 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 eso siempre pasa no sé por qué no quiere proyectar cuando lo tengo aquí gracias por comentarme es un malévolo eso me pasó la otra vez esperen esperen es un sumale stop chair a ver entonces denme chance share screen ya me perdí aquí estoy share y de pronto la pausa no entiendo por qué ahí voy joven no se piensa en voz alta por favor bueno jóvenes no se piensa en voz alta ni muchachas ni muchachas piensen en voz alta por favor sé que es viernes que todo el mundo ya se le abre el apetito pero por favor por favor aguanten tantito ya ya se va a acabar el día aguantenla 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 tantito mirro displace hay que tenerla más más cara que hay sal y 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 la solución es darle una formateada e instalarle todo de nuevo por eso no lo hago sino hasta que se acaba el trimestre, es muy riesgoso hacerlo a medio trimestre Gracias A ver, creo que ya se ve según yo ¿Alguien que le pueda preguntar a los compañeros si ya ven? por favor Ok, bueno entonces ya lo tienen ahí entonces como bien se dieron cuenta voy a volverlo a correr pusimos un contador que está en cero la instrucción while que es mientras el contador sea menor a 10 imprime el saludo el valor del contador y una línea nueva ¿No? Salud y lo que hizo fue imprimir efectivamente el valor del contador antes de que se incrementara por eso es que lo imprime en cero luego en uno luego en dos hasta nueve ¿Por qué hasta nueve? porque dice menor a diez si yo aquí le hago el pequeño cambio de menor o igual a diez que es lo mismo que ponerle once efectivamente en el caso de lo que va a resultar ya llega hasta diez porque diez si es menor o igual a diez ¿No? entonces ese es un while aquí estamos usando una variable cualquiera pero en un programa por ejemplo en un arduino ustedes le pueden poner mientras haya datos en el puerto tanto ¿No? entonces así literalmente while port file text pues mientras haya datos en el puerto 5 pass lo que está ahí y cuando ya no hay datos termina el while y ya sean lo que tengan que hacer mientras haya datos pues velos guardando en la variable tal cosa ¿No? y ya terminando con esos datos pues guárdanos un archivo o lo que se les venga en la mano ¿No? entonces este es el while y es como esa es la forma de usarlo digamos ¿No? que hay una condición que mientras se cumpla se hace ¿Deberon cómo hacerlo infinito? la forma más fácil es pues bueno esa forma es una forma y aquí también le pueden poner la palabra true con mayúsculas esta cosa la cambió a mayúscula while true entonces while one perdón si no es true entonces while one run ajá el uno es verdadero y el cero es falso ¿Ok? entonces ahí ya se dan cuenta ¿No? de que como uno es verdadero entonces pues mientras cierto pues si es cierto entonces si correlo de forma en un clic entonces digamos que así ya no tienen que hacer ninguna comparación ya no hacen ninguna operación matemática ya el while automáticamente hace y se ahorran la operación comparar que es una operación finalmente ¿No? les roba tiempo computacional bueno la otra estructura de control se llama for mientras vamos a usar otra variable mientras a según yo no se inicializa mientras a es igual a cero mientras a perdón sea menor que diez disculpen primero se inicializa después va la condición a menor que diez a más más a ver si corre porque acuérdense que es de pura de pura memoria a claro imprime a a ver entonces si 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 son puntos y comas si no latino ya lo buscamos en google correcto si miren la estructura for es muy parecido es otra estructura de contratos la estructura for dice lo siguiente atención por favor todos primero la inicializa le ponen el valor que quieran yo aquí lo empecé en cero después ponen la condición que se va a cumplir para que el for que es como un tipo while termine en este caso que sea menor a diez y después pone que le van a hacer a la a en este caso sumarle uno pueden hacer cualquier otra cosa pueden sumarle dos pueden hacer algo muy complejo algo muy simple lo que quieran aquí es lo que le van a hacer al contador aquí tenemos un contador que le decidí llamar a el mensaje pues es en este caso el mismo ¿no? muestro el resultado de mi contador se dan cuenta pueden aquí estudiar el comportamiento del for lo inicializa imprime regresa bueno al al llegar a la llave hace lo que está aquí que es sumar uno revisa la condición y como se cumple imprime el hello world dos el hello world uno porque ya incrementó uno y así sucesivamente estas son las como las tres estructuras de control básicas hay una que se llama case pero varios lenguajes de programación ya no la usan entonces en su lugar utilizan muchas utilizan la if la instrucción ¿sale? esa la buscan ahí en internet google case si escribe case case en minúsculas y es como un if pero sencillo para muchas para muchos casos lo que pasa es que se presta a varios como confusiones no solo en programación sino como para el mismo código por eso es que muchos lenguajes la han tirado pero bueno búsquenla algunos lenguajes la traen todavía dime exactamente pero hay lenguajes que usan puros ifs algunos que incorporan el case yo de lo que recuerdo la última vez que leí es que el case lo tiraron por problemas de memoria y seguridad y bla 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 pero algunos todavía lo usan de hecho creo que se lo tienen o lo tenían entonces pues con estas instrucciones de control yo lo que les voy a pedir es algunos problemas sencillitos como imprimen los números del 1 al 9 o este determina si un número es par o impar entonces ahí tienen ustedes que pensarle cómo determinar si un número es par o impar pues así se le tiene que echar un poquito de coco este para hacerlos pero con estas instrucciones que les acabo de dar y con lo que ya con lo que vimos es más ¿sale? y pues bueno pues hasta aquí llegamos porque ya son las 11 les agradezco mucho este su asistencia su tiempo me dio mucho muchísimo gusto conocerlos darles clase espero que me huyan de mí se escriban alguna clase conmigo en el futuro y bueno les deseo mucho éxito en su carrera y espero verlos pronto gracias por todo hasta luego chavos hasta luego profesor las